Sí, este es un nuevo año que vamos a ir a misionar a Paraguay, a Yolas específicamente. Y bueno, aquí estamos con un grupo, parte del voluntariado, somos muchos. Y bueno, para las vacaciones de julio pensamos viajar a Yolas. ¿Cuántos días viajan y qué cantidad de personas? Viajan 10 voluntarias, acompaña a hermana José, que todas la conocen, y son aproximadamente 13, 14 días. Bien. Vale, ¿y en qué consisten esas misiones? ¿Qué se va a hacer allí a Yolas? ¿Cuál es el mensaje que se lleva? Buenos días. Buenos días. Uno de los pilares de nuestra fundación, por supuesto, es la educación. Así que siempre es el eje y la espiritualidad también en cada misión. Año a año fuimos creando conexiones con nuevos barrios que al principio no teníamos. Entonces, hoy ya nuestra misión pasa no solo por un sector en Ayola, sino que estamos abarcando gran parte de la ciudad. Barrio Las Mercedes, barrio Kilómetro 15, Estero Bellaco, que son comunidades más apartadas. Así que, bueno, lo que hacemos más que nada, y también los barrios internos, San Isidro y demás, es un poco colaborar con el apoyo escolar de los chicos, ayudar en su formación. Ellos están en vacaciones de julio, así que están con tiempo libre para dedicarse un poco a eso. Y también, no de la manera tan tradicional, sino a través de juegos, de actividades didácticas, de... hablamos mucho también lo que tiene que ver con la formación de la persona, con los valores. Entonces, digamos que es bastante integral lo que tratamos de transmitir. Y, por supuesto, también la espiritualidad y la que, sobre todo, nos identifica que es la espínola. Claro, hay un mensaje religioso también como trasfondo o explícito, me imagino. Sí, no, no. Está el mensaje del carisma de Marcelo y Celia, que son los fundadores de la congregación y la fundación es parte de eso. Muy bien. ¿Y cómo se hace para solventar un viaje de estas características? Bueno, como vos sabés, la realidad económica del país está cada vez más difícil. Y, bueno, todos los años hacemos un beneficio, que es la venta de un lechón asado, pollo, vino, postres. Y, bueno, siempre tenemos la colaboración de todos los alumnos aquí del colegio y de la comunidad en sí. Así que va a salir un numerito de 40 pesos, que se va a sortear el 15 de junio en el programa de Marisa Prina, de los sábados, que siempre ella nos da la oportunidad de poder hacer el sorteo ahí. Y, bueno, invitamos a todos que aquellos quieran participar, en colaborar, que también es misionar, de esa manera. Seguro. ¿La cantidad de personas ya está cerrada que va a misionar? Sí. Bueno, fuimos variando mucho a través de los años en la cantidad de gente. Este año volvimos a tener una abundante cantidad, al punto que tuvimos que limitarnos en 10 personas, porque la estructura ya no nos permite el alojamiento y demás. Así que está cerrada, somos 10, y viene gente de España como todos los años. Esta vez son 3 de allá. Así que, bueno, sí, ya está reducido. Pero, bueno, la propuesta es de última. No pudiste sumarte este año, invitarte al año que viene, o que te sumes en el año al voluntariado acá, porque trabajamos en San Carlos, también en dos barrios, todos los sábados, Guadalupe y tía Margarita, que eso ya también lo estuvimos comentando. Así que las personas que tengan interés, a decir, bueno, en futuro hacer un viaje similar, o hacer una misión similar, pero en nuestra localidad también obviamente están invitadas. ¿Hay una preparación especial de todos quienes van a misionar previamente a realizar este tipo de viajes? La idea es que sí, nosotros ya tenemos una formación previa en el Carisma, pero bueno, por ahí cuando vamos a viajar lo que intentamos es intensificar un poco esa formación. Pero bueno, hemos ido años con más o menos formación, allá las experiencias son muy distintas, inevitablemente terminás formándote y adquiriendo un montón de cosas, digamos, de la propia experiencia, y bueno, esa es la idea. Pero también formarnos para afrontar la misión que a veces tiene sus vaivenes emocionales y demás. Como suele pasar, quien va a dar se encuentra que recibe mucho más. Siempre, uno va a dar y recibís más de lo que esperás. Aparte, de toda esta misión es un trabajo en comunidad, porque van a vivir todas juntas, no es lo mismo como veníamos hablando con las chicas, de que bueno, estamos trabajando acá en los barrios y estamos dos horas, tres horas con los chicos. Acá se va a vivir 15 días, un grupo de 15 personas, y también todo hay un trabajo de comunidad, donde hay diferentes actividades y cada uno es responsable de lo que le toca. La última sobre este tema, más allá del apoyo escolar, de llevar la palabra de Dios o del espíritu de la Fundación Espínola, hay necesidades económicas, imagino, donde van ustedes. También, digo, se habla del tema, ¿hay alguna ayuda que se pueda brindar? ¿Eso escapa o excede al alcance de ustedes? Excede al alcance de nuestras manos, pero bueno, este beneficio que se realiza con la venta de los numeritos, además de que es una ayuda para el pasaje, también se lleva dinero para la comunidad y de las hermanas, donde colaboramos de acuerdo a las necesidades del barrio. Y para finalizar, hay otro tema que también queremos abordar y lo conveníamos fuera de micrófono. Sí, viste que la Fundación Espínola Solidaria, el objetivo es la educación integral, que sabemos que es lo que transforma la vida de los chicos, de los jóvenes. Y algo que nos preocupaba también es qué podemos hacer con los chicos del barrio con respecto al cuidado del cuerpo, al conocer su cuerpo, cuidarlo, respetarlo. Entonces formamos un equipo con profesionales de aquí de San Carlos, que va a estar la doctora, tocoginecóloga María Blaine Verar, la profesora de Biología María Elisa Casciolato, la licenciada en Asistencia Social Julieta Villalba, y el matrimonio, que no me quiero olvidar, de Adrián Juller y Ana Capello. Todo ese equipo, vamos a hacer algunos talleres de formación para los chicos y lo vamos a hacer en el barrio Guadalupe. Pero lo vamos a hacer en forma conjunta con el pastor Diego Reichen, que lo vamos a hacer en su salón, que se llama Hay Vida en Jesús, que es en Córdoba, 747, y ahí nos vamos a reunir con chicos y chicas a partir de los 11 años en adelante. Esto va a ser este jueves a las 20 horas. ¿Se necesita una inscripción previa? No, no, fueron invitados, se hicieron folletos, se invitó a todos los chicos del barrio, y bueno, esperamos que vayan. Chicos y chicas. Chicos y chicas. Desde los 11 años en adelante. Muy bien.